Usted quiere saber mi gente, porque que hay tantos hombres bajas, yo tenía dos días bebiendo en la calle, salí el domingo y llegué hoy con mi mamá Juana con la fiesta, mi mamá Juana, aquí llegué ahora a la casa, a ver si la mujer mía estaba aquí adivina. El de mi teisera, voy a que se me caiga adivina, pero voy a seguir bebiendo. Fuafu, 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 Fuafu. Ya ustedes saben, me llego a tener que vivir más a la amiga y sube, y acúdame como siempre. Fuafu, Fuafu, Fuafu. Guardia ahora en que yo cosigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!